Derechos Humanos Derechos Humanos Derechos Humanos Derechos Humanos Derechos Humanos Derechos Humanos No, oye Yo era reformista Sí apoyé a Remberto Cruz Yo tengo más de 20 años Para la sindicatura Yo tenía que estar en ese partido Esto no tiene nada que ver ni el PRD Esto tiene que ver el pueblo Porque nosotros luchamos por el pueblo, no por un partido ¿Y qué esperan los peregrinos conseguir con esa caminata, ese palacio? Esperamos que limpien, que limpien este cuartel Oíste, que los verdaderos culpables, que paguen Entonces ellos agarran los matos, tienen que dar 5, 10 Gente infeliz, no tienen dinero, no tienen dinero, no tienen que darse un café Tienen que estar dando dinero, que maltratan jóvenes Después que los tienen en el posado ¿Quién está los maltratando? Entonces ellos saben, los verdaderos delincuentes Los verdaderos narcotráficos, ellos lo saben, que están entre ellos mismos también Que busquen ahí, que busquen ahí Limpien en su casa y después limpien en la calle ¿El principal propósito es limpiar el cuartel de boca? Limpiar el cuartel de la policía preventiva, el DNCD Acceso, periodismo sin límites Canal 58